Estamos donde se va a construir el barrio de San José. Vemos que están empezando a llegar tierra para disfarzar las plateas, para la edificación de las viviendas que se van a hacer en este barrio, que ya está prácticamente muy bien enmarcado, las calles, las luminarias. Lamentablemente por acá vienen muchos chicos con el rifle de aire comprimido, de aire a cazar pajaritos, a cazar no sé qué, y le tiran y aprovechan y también le tiran las luminarias que tenemos. Está realmente muy hermoso esto, como para venir a estropearlo de esa manera, el gasto que le cuesta a la municipalidad, que nos cuesta a todos nosotros, porque todos nosotros somos los que solventamos todos estos gastos, de alguna manera con nuestros impuestos. Realmente tenemos que tratar de que esto se cuide un poco más. Hay un sereno acá que lo cuida, pero lamentablemente solo durante el día no puede hacer mucho. Se puede imaginar, vienen varios pibes juntos de la zona y hacen los desastres que se realmente están haciendo con las luminarias. Habrá que ver de qué manera se puede controlar un poco más esto. Sería bueno que lo hagan y así vamos a poder cuidar esto. Y así empiezan a construir acá las viviendas, que también sería otra manera de tener más cuidado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.